Claro, son los dos colores para usar croma, pero acá no hay croma, no usamos. No, está, está, o sea que no me dejaban entrar, si estaba el croma no entraba. No, entraba tu cabeza y tu pantalón, pero el cuerpo no entraba. Pero te queda muy bien, es una muy buena elección. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que me viste mi hija. ¿En serio? O sea, todas mis hijas me dicen, papá, tenés que ponerte esto. Y ahora estuve en mayo, fui a Galicia, a Coruña, donde está María Luján, radicada allá, la tercera de mis hijas, y me mandó a comprar, me acompañó allá. A hacer vestuario. Y dice, bueno, ya esto te sirve para Buenos Aires y para todo el verano. Bueno, entonces me compré uno rosa también y uno verde. ¿Qué vamos a hacer? Es así. No, lo importante es que todos los hijos coincidan con el gusto, porque si no te vuelves loco. Mirá, yo hace cosas de ya, te diría cuatro o cinco años, que tanto Antonella, Bianca, Luján, siempre son las que me eligen la ropa. Estoy abocado a escucharlas a ellas, a ver qué es lo que me va a quedar bien. Y después, obviamente, uno tiene su gusto personal también. Obvio. Obvio. Pero en lo que es respecto a lo sport, me gusta que me den una idea y que me tienen una onda para decir, esto te queda bien, esto te queda mal, esto no lo luces, no te hagas el... El pende viejo. No, no, decilo porque a mí me dicen lo mismo. Es tremendo. Porque una niña, para mí, pende viejo, es lo que más escucho durante el día. ¿En serio? Pero de cualquiera, no de mis hijos. Pero está bueno, o sea, lindo también estar a la moda y a su vez, en el trabajo nuestro, Julián, es como que uno también tiene que estar siempre bien, como digo, bien en el peso. Yo, gracias a Dios, me quedo mucho. No, 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 lo decís por mí. Yo soy un rugby, yo soy un rugby. Lo decís por mí. No, 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 te lo juro, no te quiso ofender, no, para nada, para nada. Pero digo, porque si no curan, doña Rosa, doña Rosa, te dice, ah, qué joven que está. O si te fuiste, viste, ya más gordito. No se está cuidando. No se está cuidando, está un poquito de gente. Entonces, yo escucho todo en la platea. Así que por eso, hay que cuidarse. Bueno, vamos a recorrer parte de tu carrera, que ya lo hemos hecho alguna vez. Sí, exactamente. Pero hemos encontrado material que vos no viste. Ah, bueno. ¿O no, Karin? Ah, bueno, bueno, bueno. Exactamente, yo estuve charlando con Miguel Ángel y me viene también con colores similares. Exactamente. Es el rosado es buenísimo. Ya hablamos de primavera y los colores que se vienen son estos. Así que vamos a empezar con los inicios de Miguel Ángel Charutti como imitador en televisión y en cine. Vamos a verlo en la peluquería de Don Mateo, cuando Don Mateo lo interpretaba a Jorge Porcel y él hacía del robot Pirucho. Y también en el cine, junto a Calabró y Altavista con Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra. Mirá. ¿Cómo anda Pirucho? Ah, lo tengo muy bien. Bueno, tráigalo, a ver que lo quiero ver. ¡Pirucho! Ah, dice que sí también. Se revela, pero yo lo hago reír igual, porque para eso soy el máster. Dicen que había tantos amortales de corazón, pues andar nuevos caminos se hace olvidar el anterior. ¡Vamos Alberto! Y ahora la presencia de Carlos Monzón. Bueno, ante todo un saludo para todos ustedes. Hay que hacer un poquito de footing, un poquito de room para presentar junto aquí a Minka Bruya, a Gina María Hidalgo. Chao, gracias, ok, hasta siempre. La, 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 la. Ero negra, perro. ¿Esos agudos conviven en vos todavía o ya no? No, te cuento. Porque hay que mandar esos agudos. Y acá la niña me va a dar la razón. Se llama falsete, se llama voz de cabeza, se le dice a eso. Y al no entrenarla, la vas perdiendo. Me imaginé, pero te preguntaba para... Claro, yo en realidad si cantara como tenor, vendría a ser un tenor dramático, un tenor espinto se le llama. Y también llego al agudo, pero no con este falsete como lo ves en esa película. Pero por ejemplo, durante muchos años yo jugaba con Gina María Hidalgo, con Paloma San Basilio, con Nacha Guevara. Ahora ella juega un combo. Exactamente, pero era potente. Ahora, la realidad es que si vos no entrenás tu garganta... Claro, muy difícil. ...no la educás, vas perdiendo. Entonces, bueno, yo obviamente que no lo hice. Y si tuvieras, lo podés volver a hacer, se puede entrenar. Pero tenés que dedicarle... Dedicarle mucho tiempo, la verdad es esa. ¿Cómo nacen estas primeras imitaciones? Mirá, esto nace, esto fue año 82. Año 82, o sea que yo debutaba con Gerardo en la peluquería, en Canal 9 por supuesto. Y fue un comienzo donde, bueno, yo me junto con el ruso y me acuerdo que me dice, ¿cuántos personajes tenés, Miguel? Y yo le dije para, porque no sabía qué decir, 60, no me mienten. ¿Viste la garganta del ruso? Se te fue la mano, ¿no? Claro, y le dije, no, tendré 12, 15, bueno. Y el trabajo mío era en mi casa, a capela, porque en esa época no existía internet, no existían los videos. Era como que yo me ponía con un micrófono o sin micrófono y se llamaba en la habitación de mi casa. Claro, y era cantar como vos te acordabas también. Y aparte era el famoso de los discos Los Simples, o sea, en un programa de televisión aparecía un cantante X, pero no lo veías durante el día en otro canal o no había repeticiones, o sea, tenías que explicar. Claro, no había Google para ver, a ver o YouTube, a ver nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, trataba de incorporar en mi garganta, en mi oído y observarlo cuando lo veía en un programa de televisión o no, o lo escuchaba en la radio o lo escuchaba en un disco y ahí yo empezaba a trabajar con la imitación. La imitación es algo que si te llega al oído perfectamente te va a llevar a la garganta, o sea, te tiene que llegar de manera que decir che, esto me puede salir y lo que no te sale no lo hagas porque viste... No te sale, no te va a salir. Podés estar años y no te sale. Pero yo tenía esa facilidad de que escuchaba a un personaje y enseguida le buscaba el tip para sacarlo parecido o igual. Y bueno, esto fue un fenómeno tremendo, fueron casi cuatro años con Gerardo. Pará, y aparte no había tantos imitadores, ¿no? No, claro. Porque hoy hay muchos más, pero en esa época era algo atípico. Mirá, yo me acuerdo que estaba, el primer pirucho fue Carlitos Russo. Sí. Él hacía personajes hablados. Y cuando Gerardo me recibe en su oficina, en Canal 9, me dice ¿Qué hace? ¿Cantante, no? Sí, sí, hago cantante. Ah, perfecto, porque no quiero personajes hablados porque él quería cambiar ese año. Claro, lo hacía, claro. Bueno, ahí empezamos a trabajar y fue un año maravilloso, o sea, yo llegaba a... Yo soy de Cañuelas, venía de Cañuelas a Buenos Aires, le decía a Gerardo lo que iba a hacer. Me volví a Cañuelas y grababa recién a la otra semana. Bueno, fueron tres temporadas impresionantes, con mucho éxito. Hice televisión, teatro con el ruso. ¿Juntaste kilómetros a los locos? Sí, sí, sí. Y ya consagrado... El 88 y el 51. Ya consagrado como gran imitador, tenemos un momento de finalísima, ¿verdad? Ah, a ver. Sí, exactamente, Magui. Este no lo vio. Seguimos en este canal porque teníamos a finalísima el programa conducido por Leonardo Simos, donde Miguel Ángel Cerruti era una especie de anfitrión en un segmento de un concurso de imitadores que, por supuesto, ganaba el que mejor lo hacía. No puedo creer. Bueno, señoras y señores, pero hoy tenemos una ronda brillante. Sí, recordarán que el sábado pasado entramos con ese españolísimo que es Don Julio Iglesias. Por eso hoy tenemos a tres Julio Iglesias. Y ya lo llamamos. Por favor, adelante los participantes. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Bambuleiro, ay, bambuleira. Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Como todos los sábados, el jurado, que son ustedes, el público, van a dar al ganador de esta ronda de Julio Iglesias. Si tú te vas... Hola, güey. Muchas gracias. Qué loco. Vos sacaron a tres. Era, mira, ese concurso duró casi dos meses o tres, no recuerdo bien. Julio Iglesias, Rafael, folcloristas. Guaraní, Leonardo Fabio, Sandro. Se había que imitar a uno de estos talentos. Exactamente. Y era un momento que yo me... Romain me decía, vos tenés que lucirte, vos hacelo vos como sos vos. Sé transparente, decí lo que tengas ganas de decir. Romain te metía a fichas y te marcaba. Y fue un momento maravilloso porque tomábamos examen. También una vez a la semana venían los participantes y los escuchábamos. Y había muy buen material. Bueno, tuve un momento maravilloso de rating. Yo la pasaba 10 puntos y me permitía a mí hacer otro trabajo que era el de conducir. No, aparte, pará. Los tres que escuchamos eran buenos. Buenísimos. Donald Trump incluido, porque usted lo vio. A Donald Trump lo vio. Había uno mucho activo. No, eran muy buenos. No, y además, ¿sabés qué, Julián? Yo decía, en ese momento, en esa época, la tele finalísima tenía 30 puntos de rating. Una cosa tremenda. Muchísimo. Y vos te sentías como tan, digamos, cuidado por el canal, por los técnicos, por los productores. Leonardo que estaba impresionante. Y yo la pasé, estuve casi un año trabajando. Qué bueno. Fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero todo éxito tiene su contra, ¿o no, Karin? Exactamente, porque vamos a seguir acá nuestro canal y en este caso lo vamos a ver a Miguel Ángel Yeruti visitando a Juan Carlos Calabro y Antonio Carrizo en Toda Estrella. Tiene el contra y deslumbrando. Nada, nada. Te llevas todo. Te llevas todo, mirá. Deslumbrando con sus imitaciones, mirá. ¿Lo escuchó? No, es muy bueno. Basta que lo escuche, que es el que le imita. No, pero no sé eso. A ver, a ver, a ver, a ver. La negra, esto más o menos es emborrador. A ver, a ver, a ver. Para Cándido Portinari, la miel y el ron y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón. Este es el bombo. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. ¿Qué le parece? Te equivocaste en la letra. ¿Qué letra? ¿Qué le equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Vos dijiste Portinari, es Portunari. ¿Qué? ¿Portunari? No, 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 no es Portunari. Y me va a corregir Antonio, es Portinari. Un gran muralista, un gran muralista. Un muralista brasileño. Ah, un muralista. ¿Y Sandro lo escuchó a Sandro alguna vez? Nunca. Extraordinario. Bueno, cantale a Sandro. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar. Pues yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no debo luchar, tampoco suplicar. ¿Qué le pareció? No puedo comparar porque jamás escuché a Sandro. ¿Cómo que jamás? O sea, voy mitad a Sandro. Si yo nunca escuché a Sandro, no puedo comparar entre vos y Sandro. No lo tenía esto. ¿No lo tenía? Maravilloso. Ese cachetazo fue improvisado. Me salió y quedó. Porque carabundo. Y quedó, lo sorprendí. Bueno, Antonio, un señor y Juanca, otro grande. Pero esa dupla era... Yo trabajé con Juan Carlos en tres temporadas en Mar del Plata. En ese momento que estábamos con Gerardo, hicimos Minguito, Gerardo, el ruso, Noemí Alam, Adriana Broski, Patricia Dahl. Eran espectáculos maravillosos en el Neptuno. Estuvimos en la carpa multicolor de Mar del Plata. Aparte, pará, la época que vos hablás, la gente iba a Mar del Plata a ver a los artistas. Totalmente. Porque no es como ahora que los vengo en cualquier lado. Iba todo el país a Mar del Plata a ver a los artistas. Y además, Julián, estaba... O sea, había tantas salas teatrales. Y si no había teatro, había carpas. Estaba en la calle de Buenos Aires. La capa de Carlito Balá. La de Carlito Balá. Estaba Mariano Mores, Estela Raval. Pasaron grandes figuras. Impresionante. Y muchas de las figuras eran del Canal 9. Y fue un momento para mí, o sea, más allá del derecho de piso, entre el año 82 y yo te diría hasta el 87, fue ininterrumpidamente yo iba a Mar del Plata y con estos grosos. Después, obviamente, con Sandro tengo el recuerdo más lindo, que fue 30 años de magia, que fue año 93. Lo hicimos en el Gran Rex y después hicimos una gira por todo el país. Y Sandro también te permitía, digamos... Le gustaba que lo hiciste. Sí, sí. Aparte, era un homenaje para él. Era un homenaje y a él le encantaba que vos estés feliz en el escenario. Era un tipo muy generoso. 3.500 bombachas por noche, Julián. ¡Epa! ¡Ay, no! En el Rex. Ni un corpiño. Ni un corpiño, ni un soncillón, nada. Ni en agua, nada. ¡No! Y yo me acuerdo que él se ponía entre bambalinas en el final y entraba conmigo a cantar Rosa Rosa. ¡Qué bueno! Un tipo, pero con una generosidad tremenda. Un gran artista. ¿Alguna vez te tentaste a hacer una llamada telefónica y divertirte un rato? A pedido de alguien. No es porque vos quisieras. Siempre, siempre, siempre uno... ¿Te acordás a Tangalanga? Obviamente. Que él no imitaba a nadie, pero hacía algunas cosas. A mí me decían, che, mi vieja, lo ama a Sergio Dennis o lo ama a Sandro. Llamala como Sergio Dennis o como Sandro. Y entraba la gente, ¿viste? Entonces le hacían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marisa? ¿Todo bien? Te habla Roberto Sánchez. ¡Ay, no! Estoy acá en mi búnker en Banfield. ¿Por qué no venís a tomar un cafecito? Y se ponían como loca. Y esas cosas, mis amigos, todos los atorrantes, ¿viste? Se me decían, che, llamás fulano, mengano. Estaban esas bromas. Y sí. Y después estaba también lo que yo digo que es... A ver, dentro del género mío, me parece a mí como que en ese momento, al no haber tantos cantantes, tantos imitadores cantantes, me permitía a mí desarrollar y tener tiempo para sacar a otros personajes. Claro, no tenías competencia que te ganaba o te apuraba. Totalmente. ¡Qué bueno! O sea, fue un ciclo muy importante. Y bueno, Gerardo me retenía, me retenía, y es muy celoso el ruso, porque ya te llamaban de otros canales y yo no... No, no, ¿estabas con él o...? Exacto, exacto. O eras boleta. Pero fue un momento hermoso. Bueno, vos hablás de teatro. Y viste, los teatros tienen grandes marquesinas. Sí. Y armamos una marquesina de tu vida. Ah, bueno. Así que vamos a ver en esta primera foto quién está. Contanos qué ves ahí. La gente lo está viendo, ¿eh? Mi mamá. Sí. Mi vieja. Mi papá. Qué elegantes. Y en el medio está mi hermano mayor, Rubén. Y al lado de mamá está Daniel. Y yo ya era, creo que tenía un año y pico. ¿Y serás el que está empujando el auto hasta atrás? Exactamente, sí. Exactamente. Ese soy yo. Ya te mandaba una de chiquito. Trabajo infantil. Y eso creo que fue, no quiero, mirá, porque atrás se ve como una montaña, ¿no es cierto? Sí. Creo que fue en Mendoza eso. Me parece que fue en Mendoza que tenían unos parientes, mi papá. Qué lindo recuerdo. La verdad que me sorprende. Vos, obviamente, no te acordás de ese momento porque eras muy chiquito. No, no, no. Pero sí te genera un recuerdo familiar. Totalmente, porque, bueno, mis hermanos somos cuatro varones, Rubén, que está ahí, que falleció. Después sigue Daniel, Luis María y yo soy el más chico. Y, bueno, sí, te imaginas, de cuatro varones a mí me esperaban este nena. Y vino esto. Entonces, eran malcriados, mis hermanos todos encima mío. Y, bueno, mi papá... Esa es otra marquesina, pará. No, no se apune con la marquesina. Vamos de pasito. Ves allá a la izquierda de la chiquita. Pará, pará, pará. Esta marquesina, conté este prontuario, porque parece un prontuario. Sí. No es. No es. Pero conté esa foto a qué pertenece. Esa foto pertenece a la credencial que te daba la Mercedes en Argentina, cuando yo trabajé, del año 77 hasta el 81. ¿Qué trabajó el curso? Eras rolinga, mirá ese corte espectacular. ¿Soldador? Sí, trabajaba en mecanizado y en chapistería. ¿Era bueno? Era bueno. Te lo juro, Julián, que era un soldador, pero no con la... O sea, soldadura con el electrodo, no autógena. Sí, sí, sí. Y soldaba muy bien. Lo había aprendido al oficio en Cañuelas, en un taller de un pariente mío. Que tenía herrería artística y realmente yo me gustaba ese oficio y bueno, me presenté a la Mercedes-Benz en una prueba y quedé este efectivo. Y esa era la credencial que te daban en la fábrica para ingresar a la Mercedes-Benz. Las orejas, Magui, tenía un poquito, era, viste, por eso me tapaba el pelo. Ah, pero el pelo es espectacular. Tenía complejo de orejón. Un corte espectacular. Sí, sí, tremendo. Pero no tenés. Pero si no tenés. No, no, pero en ese momento no sé por qué se me habían agarrado un poquito las orejas. Me decían oreja de chancho, me decían en la fábrica. No, pero no hay que ver. Fue un momento hermoso porque la fábrica a mí me rindió muchas alegrías a nivel, como me porté muy bien, siempre fui un gran operario. Y cuando me voy de la fábrica, hablo con un jefe mío y le digo, mire. ¿Pero te fuiste por tema artístico o te fuiste por otra cosa? Sí, por tema artístico. Le dije a mi jefe, jefe, mire, tengo que pedirle un favor. Yo me voy a Mar del Plata a ser temporada. Era de alemán, el hombre, hablaba muy bien el español. Y me dice, ya, ¿y qué necesita? No, no, si usted me puede dar... Claro, si usted me puede dar... Claro, un 1114, un 608. Para llegar. Le digo, si usted me puede dar un permiso para que yo me quede tranquilo toda la temporada. Y me miraba, ¿cómo? Claro, yo le pedía tres meses de vacaciones. Ay, para hacer teatro, claro. Como dice, a usted le corresponden 15 días por antigüedad. Claro, te sacaba el... ¡Nan! ¡Usted tiene 15 días de vacaciones! Le podemos dar 15 días más. ¿Cómo termina la anécdota? Que él me agarra del hombro, me acompaña hasta la salida de la planta y me dice, ¿usted para qué quiere tres meses de vacaciones? Usted cuando se vaya de acá no vuelve más. Su futuro está en el teatro. Su futuro está en el teatro. Eso me quedó grabado. Y así fue. Bueno, yo me voy a Mar del Plata, hago los tres meses, volví y ya no estuve más en la planta. Bueno, seguimos con tu marquesina. No sé con qué va a aparecer la próxima foto. A ver, con quién, mejor dicho. A ver, a ver. Ahí está. Ahora sí. Ah, bueno, acá estamos ya. Acá ya estamos en carrera. Acá estamos con Nito. Tu estapa con Nito, que empezó en el año... Año 95, 96, las cosas del... Primero fueron las cosas del joder. Perdón, los... Son las cosas de la vida, son las cosas del joder. Las cosas del joder, 96. Los videos y las bestias fue el primer espectáculo. Después hicimos las cosas del joder. Y después, bueno, Nación Imposible, que fue un espectáculo tremendo. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Quién encontró a quién? Mirá, Nito estaba en el Teatro Lido con el Negro Álvarez y haciendo Danza con Bobos. Sí. Y yo estaba con Sandro en el... ¿Cómo es este...? En el Lido, en el Neptuno, haciendo 30 años de magia. Nos cruzábamos en los camarines y él un día me dice, Che, tuvimos un café, porque yo tengo un proyecto para el año que viene, que esto, que el otro. Pero bueno, y así fue, nos juntamos en Buenos Aires, tomamos ese café y armamos la sociedad que duró 11 años. Increíble. Y fue maravilloso. Bueno, lo que el turco se llevó, robó y yo y lo votaron. Eran títulos que la gente esperaba. ¿Cuántas veces por día te dicen Artaza en la calle? 150.000. Me pareció, 150.000. Me pareció. Podés creer que cuando él era senador, escuchá esto. Ay, no. Si hacía el documento, el DNI, me acuerdo, y el pasaporte, bueno, lo pensás en el Congreso, digamos, en la parte del Senado. Sí. Yo iba con mis hijos para renovar el pasaporte y resulta que yo entraba, Che, al recinto y me decían, perdón, a las oficinas y la gente de seguridad me decía, buen día, senador. No, genial. No. Genial. Buen día, senador. Buen día, yo dije, buen día. Entonces iba al cuarto, buen día, senador. La confusión es tremenda. ¿Vos no le llevaba a presidente? Por error. A él, claro, a él le dicen, Che, también, ojo lejos. No, no, seguro, no, no, no. No, 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 obvio. Pero 150 millones de veces me dicen. Impresionante, impresionante. Bueno, otra foto de Marquesina tenemos, porque como hiciste mucho teatro, tenemos muchas fotos. Mirá. Uy. Qué linda. Bueno, bueno, ahí ya empieza la... Bueno, ahí estamos con... Es María Luján para Antonella, Bianca, Chiquitas, Bianca, Santino. Pueden aparecer todos. Bianca, Santino y María Luján. Ahí está otra vez Bianca y Antonella para... Y ahí está Luján en el medio. Y bueno, son mis ángeles de la guarda, son las que me guían mucho en muchas cosas. Y Santino, te imaginas, vino en el momento justo, tiene 18 años, fanático de Boca con el padre. Mirá. Vivimos muchas cosas lindas, vamos a la cancha juntos. ¿Son públicos también tuyos o no? Viste que hay hijos que comparten y dicen, eso me gustó, eso no me gustó, más allá de la ropa. Y hay otros hijos que dicen, no, no sé yo. La que más te critica siempre son las mujeres. El varón Santino está en otra. Al principio me acompañaba al teatro, a los shows, pero ahora ya el pibe está en otra. Se avivó. Se avivó. Dijo, no, ya me cansé. Y las chicas son más artistas. Sí, tremendo. Bueno, desde ya Bianca, viste, está en Barcelona ahora, fue por mérito propio, estuvo en La Voz, le fue muy bien. Y ahora está buscando su propio camino, fue a probar suerte. Luján está en Coruña, en Galicia, trabajando en la famosa empresa, la que llama Sara. Ah, Sara, sí. Que está muy bien también. Bueno, que está bien. Está bien empleada. Bueno, hablando del talento de las hijas y de la familia, ¿qué tenemos Karina ahora? Vamos a ir a compartir escenas del Gen Cheruti, ese talento para el canto que tienen los Cheruti. Y así vamos a compartir imágenes de Miguel Ángel cantando con sus hijas Antonella y Bianca. Mirá. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, es una virtud de signidad a mi manera. Que era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esas calles de estío, calle perdida. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos años. Muy bien. Muchas gracias. Impresionante. La verdad que es lindo agradecerles por este informe porque es maravilloso. Y mirá, siento, a ver, tus hijos, en el caso mío, es una herramienta muy importante en lo afectivo. Son un cimiento que a mí me mantienen en pie. Y además uno por los hijos, yo lo pienso decir, uno da todo. Y a mí me ayudaron mucho, mucho. Antonella la mayor, la última que estaba cantando conmigo, trabaja actualmente conmigo. Me ayuda mucho en lo que es papelería y demás. Y además te tira siempre ideas y la mejor onda conmigo. Te empuja, esa es la verdad. Bianca, bueno, también un ser muy completo que le encanta la música. María Luján también, aunque no esté cantando, pero siempre está metida con la música. Y bueno, son muy importantes para mí. Son tres hijas, mujeres y el varón. Y los amo y me ayudan en todo aspecto. ¿Cuántas veces hablas por día con los chicos? Mirá, con Luján hablo todos los días, obviamente por el WhatsApp o videollamada. Y siempre mi salud es buen día, chicas. Tenga un hermoso día. Que la pasen lindo, las amo. Con Santino, te imaginas que vive conmigo. Somos muy compinches. Pero por la edad que tiene, también le debes mandar WhatsApp. Porque viste que los hijos te comunican más por WhatsApp que personalmente. ¿De golpea la puerta? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Hablando de Luján, tenemos una sorpresa para vos. A ver, mira. Hola, papá. Soy Luján, tu hija favorita, por favor. Y me dijeron los chicos que te iban a estar homenajeando hoy. Así que ya sabés que él te lo súper merece. Si te quiero un montón, les mando un beso a todos. Y quería que contaras qué pasó una vez en casa con un palo de hockey. Te quiero mucho, papi. Y te extraño mucho. ¡Qué bella! ¡Bellísima! ¡Muy hermosa! ¿Vos con un palo de hockey? No te imagino. La que está en Coruña, la que está en Galicia. María Luján. Bueno, a ver, lo del palo de hockey, si mal no recuerdo, yo era muy torpe, soy muy torpe. Y resulta que el palo de hockey estaba en el garage, en una posición donde entro yo con el auto, y se ve que estaba caído, semi caído, en una especie de rampa. Y lo agarré con el auto. Hiciste dos palos de hockey. Te lo juro que lo destrocé. Entonces, en ese mismo mes, rompí la luneta trasera de mi auto, con el portón que era elevadizo. ¿Viste cuando vos entrás distraído, marcha atrás? Sí. Saliste anda y que se abre el portón. Exactamente. Y el palo de hockey, ahora me acordé, para contarla bien, yo lo tenía en un lugar paradito. Se ve que se cayó y quedó en esa rampa y ni lo vi. Bueno, lo hice pelota, pero lo escondí. Lo escondí para que no lo agarraban. ¿Y qué pensaba que no se iban a dar cuenta? Cuando preguntaban, ¿dónde está? No, no, yo no vi nada. Nunca vas a aparecer. No, no te puedo creer. Negaba, negaba todo. No. Tuvieron que comprar uno nuevo. Luján es un ser también muy especial. Se fue con 17 años afuera. Ah, muy chica. Sí, sí. Muy chiquita. Recién se había recibido acá de secundaria. Y bueno, está bien, está en pareja. Y ahora estuve en mayo, ya estuve casi un mes con ella. Y es hermoso. Que a un hijo le vaya bien afuera, aunque uno no quiere que se vayan afuera, pero bueno, es la calidad. No, pero con tal de verlo bien, que se vayan a donde sea. Totalmente, totalmente. Así que, pero, le mando un beso. Y a vos nunca te tentó irte para afuera para, no a hacer gira, sino decir, me voy a trabajar a España, me voy a trabajar a otro país. Mira, yo tuve la oportunidad, Julián, en una época estaba el famoso Festival del Humor en Colombia, en Bogotá. Y estuve casi 35 días en Colombia. Dice, Colombia, Bogotá, Cali, Medellín. O sea, que tuviste una especie de prueba. Exactamente. Y, ¿qué pasa? En ese momento yo también estaba muy, con mucho trabajo acá en Buenos Aires, con el tema del teatro. Bueno, después vino ya la temporada que ya hacíamos Sociedad Cornito. Y siempre me costaba eso, decir, che. No vuelvo. No, exacto. O el arraigo. Te tira mucho a la Argentina. ¿Puede ser que el público argentino sea diferente? Que tengamos algo que... Es que la idiosincrasia es distinta en todas partes. El humor musical es una cosa, pero el humor hablado, el chiste, es muy complicado para hacer en otra parte. Tal cual. Capaz que en la parte musical, no porque vos, o sea, a mí me encanta cantar tango, bolero, lo podés imitar y podés cantar con tu voz. Ahí ya es otra cosa. Pero en el tema, digamos, chiste, es complicado. Sí, si lo que uno está acostumbrado a que cause gracia, a veces no. No es fácil, no es fácil. Pero tu cara me suena, ¿o no, Karin? Sí, muy bueno. Muy buenísimo. Una máquina de tirar el pienso. Vamos a ir al año 2014, porque Miguel Ángel Cheruti participó de Tu Cara Me Suena, el reality que sorprendía con cada interpretación, cada imitación, con las máscaras, el vestuario, y pasaba por todos los registros. Así que vamos a verlo a Miguel Ángel, mira. Miguel Ángel Cheruti como Palito Ortega. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Muy buenísimo. Muy bueno. Muy, muchas gracias. Vos no estás acostumbrado a caracterizarte para imitar. No, no, no. ¿Qué te pasó con esto? A mí la cara... Porque yo creo que es impresionante cómo te ayuda. Ayudamos todo, claro. Sí, te ayuda mucho. Ese programa tenía una producción tremenda. Mira, yo hacía de coach de los que participaban en el programa. Y esas galas que hicimos, bueno, ahí estaba Miguel Rodríguez, estaba Barazzi, estaba también. Sí. Creo que fue algo, para mí fue fundamental, porque no es que no me animé. Yo en el teatro a veces hacíamos con un hito máscaras de personajes. Sí. Pero a mí sí me gustó trabajar a cara limpia. A cara lavada. O con un smoking, con un buen traje, y no existía la pantalla de LED, no existía la protección, nada. Pero sí, te ayuda mucho. Ayuda. Y más si vos lo haces a ese personaje igual o parecido. Igual cerramos los ojos y sos el otro personaje. Pero yo creo que es muy impresionante cuando te ves en un espejo. Tremendo. Caracterizado. Tremendo. Y sabiendo que lo podés interpretar, debes ser fuerte. Es fuerte y aparte, bueno, los chicos parrilla trabajan muy bien. Sí, maquillaje impecable. Cuidan los detalles. Y yo, la verdad, que en ese ciclo la pasé bárbaro y me sentía cómodo. Entonces me animaba a hacer cosas. Lo de Camilo es esto. Me acuerdo que había pasado algo en el programa que había que buscar clásicos y clásicos. Yo lo preparé en tres días. ¿No? ¿Tres días para hacer? En mi casa, un fin de semana, ensayándolo todos los días, hasta que llegaba el lunes, que era el día de la grabación. Y salió. Y salió. Y fue muy emocionante. Es probarte a vos mismo también. Claro, y en una época de tu vida que no necesitas probar. Exacto. Ya saben que sos bueno. Exactamente. No es que cuando sos pibe que decís, sí, tengo que hacer cualquier cosa. Pero está bueno eso. Y eso me gustó mucho. Aparte, los productores no entendían nada. ¿Cómo en tres días lo sacaste? Increíble. ¿Hay alguna imitación que digas, esta era mi favorita? Hay varias, hay varias. Mi favorita, obviamente, que siempre lo digo, fue la de Sergio Dennis. Dennis, por un tema generacional también. Porque yo era muy jovencito y ya Dennis, estaban los lentos de Dennis. Me enamoré sin darme cuenta. O sea, viviste la época de él. Claro, la primera etapa. Entonces, yo pienso que está muy metido Dennis en mí. Y después, obviamente, Sandro, Pavarotti. Son muchos. Pero de los que más yo siempre rescato y me doy cuenta en un show, Dennis no falla nunca. No falla nunca. Bueno, la gente también hace preguntas en este programa. Dale. Porque Maggie y yo ya no tenemos más. Ok. Miguel, ¿sentís que tuviste que sacrificar algo para llegar donde llegaste hoy? Mirá qué buena pregunta. Buena pregunta. No, yo creo que el derecho de piso mío fue lindo, fue rápido. Fue llegar con gente que me conecté enseguida. Llegar a trabajar con Inimarshal, por ejemplo, fue una cosa tremenda. Ya por el año 81, que yo todavía no era profesional. El haber conocido a productores de ese momento, el haberme, digamos, congelado. El señor de Mercedes-Benz tenía razón. Sí, sí, sí. No le pifió. Y aparte, Julián, el ruso era un tipo que me recibió en la oficina en Cala 9, creo que fueron 10 minutos de charla. Y el tipo, ya viste, te medía. Ya te había escaneado. Nunca me tomó pruebas ni nada por el estilo. Creo que la prueba me la tomó en vivo en el primer envío del programa. Impresionante. Ahí me tomó la presión. Si yo no funcionaba, no seguía en el programa. Pero, este, no, creo que yo no sufrí lo que se llama, viste, la primera etapa de la carrera. Al contrario. Sí, sí, de golpear puertas, de insistir. Nada, nada. En ese aspecto fue... No te pasó. Y tenés la noción de dónde viene el talento este tuyo, de quién lo heredaste. Viste que por ahí te dicen, no, tenías un tío que hacía lo mismo. Mira, yo sé que en la familia, por lo menos de mi papá, algunas de mis tías eran muy graciosas, eran de hacer humor, que hasta ahí te sé hablar, te sé decir. Pero no había un... Y cantantes, no había. Nada, nada, nada. Qué loco eso, ¿no? Nada, nada. Sí, andás a ver cómo era luego, ¿no? El pasado pasado, como habrá sido. Pero, realmente yo fui muy travieso ya a partir de los 9, 10 años. Pero eso no te da talento. No, 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 no. Pero de jugar a la radio, jugar a la televisión, en el patio de mi casa. O sea, ya lo vivía de... Como juego. Claro, las series que estaban de moda en ese momento, siempre hacían un personaje, todo sanata. Pero me veían que este chico no es normal, ¿viste? ¿Y qué le dirías a alguien que hoy quiere hacer eso? Que quiere empezar imitando. Si tiene ganas y tiene, digamos, y él siente que tiene algo dentro, o para ser actor, o para ser cantante, o para ser imitador. Que algo artístico. Exactamente. Que se forme. Lo más lindo hoy es, hoy tenés más posibilidad de formarte con la tecnología, con un montón de cosas. Y rodearte siempre de gente que sepa este laburo. No ir a cualquier lado. Y yo creo que de esa manera vos podés llegar. Pero que le metan para adelante. En este momento acá hay una generación de imitadores y de artistas muy buenos en la Argentina. Y de chicos que realmente hacen las cosas muy, pero muy bien. En la radio, en la tele. Sí, hay mucho más que antes. Tremendo. Hay mucha variedad. Sí, hay muchas mujeres también. Bueno, te queremos agradecer por haber venido. No, a ustedes. Si tenés por delante algún show o algo. Mirá, vamos a estar en Montevideo ahora en noviembre. Ahora vengo a hacer Winka Renancó, que estuve este fin de semana. Anoche estuve en Junín. Y hay mucho trabajo. Seguís juntando kilómetros. Sí, sí. Lo lindo es que hay trabajo también de muchos eventos privados. La gente está ávida, quiere divertir.